Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. No existe nada escrito en estos momentos para los atletas, por lo que a pesar de las apuestas de muchos hacia el equipo azul, los rojos también están demostrando que no están listos para dejarse vencer, por lo que estos recientes encuentros han sido fascinantes para todos los espectadores. Este lunes 13 de marzo inicia una nueva semana con grandes posibilidades, así que será cuestión de tiempo para descubrir si ambos equipos saben aprovecharlas. Pero la pregunta es, ¿quién gana el Exavol hoy 13 de marzo en Exatlo en México? Y es que en esta ocasión serán los rojos quienes ganan el Exavol. El juego más complicado dentro de la competencia en cada edición. Este enfrentamiento es el que deja ver el verdadero potencial físico de los atletas, quienes no le temen a empujar, golpear y lanzarse contra sus rivales con tal de obtener puntos. En Exatlo en All Star, el equipo rojo ha tenido momentos bastante buenos, por lo que muchos de sus fanáticos tienen la esperanza de verlos triunfar hasta el final, ya que sería la primera vez en muchas temporadas que los rojos lleguen con más ventaja a las últimas semanas. Y es que la presión y el estrés ya comienza a sentirse conforme avanza la competencia, por lo que los atletas no deben bajar la guardia si lo que buscan es conquistar todos los circuitos y llevarse cada uno de los premios en estas próximas semanas, ¿verdad? ¿Mentira lo que nos revela este spoiler? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!